Amigos, bienvenidos a otro video más. Qué gusto saludarles porque bueno, el técnico Mauricio Pochettino finalmente se refirió a ese partido que tendrá contra la selección de Panamá. Así es, brindó sus primeras declaraciones y lo que sorprende, amigos, es que le mandó un mensaje directamente al técnico de la selección canalera. Y es que saben, este partidazo, amigos, despierta muchas expectativas por esta nueva era en los Estados Unidos. Y el técnico, pues como ya les había presentado en un video anterior, en su presentación o al menos en una reciente entrevista, había dicho que quiere que sus jugadores se la crean. Crean que pueden ganar la Copa del Mundo 2026. Al final, pues para eso lo terminaron contratando. Pero su bienvenida será ante Panamá, un rival que vienen de enfrentar y que ya saben, la historia reciente no es tan fácil. Ahora la selección canalera, como si antes era más común ver resultados negativos para la selección canalera, ahora se le pueden plantar a este tipo de equipos y complicarlos. Pero es complicado por el hecho de que ahora Tomás Christensen no sabe a qué se atiene, porque se enfrenta a un técnico nuevo, una nueva metodología. O sea, jugadores, varios de las figuras de esta selección de Estados Unidos no están. Entonces estás casi en blanco para enfrentar a un técnico que busca mantener ese nivel de protagonismo, pero llevarlo a otro nivel para competir con otras selecciones de otras áreas. Pero bueno amigos, en esta conferencia de prensa lo que más resalto fue ese mensaje, cómo se rindió ante Panamá, que aseguró es un rival que les va a ayudar muchísimo porque los va a exigir. Y habló de una amistad con Tomás Christensen. Respecto a sus primeras impresiones con todo el equipo en sí, dijo lo siguiente. Lo que más me sorprendió fue hablar con todo el grupo. Creo que es una atmósfera increíble. La manera en que se aplica la disciplina para trabajar, la manera en que nos relacionamos con ellos. Llegamos a un nuevo ambiente y fuimos muy bienvenidos. Si somos capaces de traducir a la competición la manera que trabajamos todos juntos, creo que seguro, creo que seguro competiremos de nuestra mejor forma. En el medio y largo plazo, creo que podemos crear un equipo muy fuerte que será difícil de enfrentar. Además, le consultaron sobre la selección panameña, que será el primer rival que va a enfrentar en esta fecha FIFA, y dijo lo siguiente. Siempre enfrentarnos a este tipo de equipos, que lo está haciendo muy bien, que lo está haciendo muy bien, y desde aquí mandarle un gran saludo a Tomás Christensen. Que lo veré mañana, porque tenemos una muy buena relación. Está haciendo un gran trabajo. Es un equipo que nos viene bien, porque nos va a exigir en todos los aspectos del juego. Eso fue lo que dijo, amigos, el técnico argentino Mauricio Pochettino, respecto a este duelo que tendrá contra Panamá. Es decir, lo han estado observando muy bien, y es que no es para nada un secreto el hecho de que Panamá sea de las centroamericanas la que mayor crecimiento ha tenido en estos últimos años. O bueno, desde que llegó el técnico Tomás Christensen. Y no dudamos que sea un partido entretenido, un partidazo el que vamos a ver, amigos, dos selecciones muy competitivas, con estilos ofensivos, indudablemente. Entonces, un mensaje claro para el técnico Tomás Christensen. Ya se conocen, al menos eso es lo que expuso el técnico Mauricio Pochettino. Y también sabe, y también sabe de la capacidad que tiene esta selección canalera, y que si se descuidan, les pueden hacer mucho daño. Vamos a ver qué pasa, amigos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo creen que va a quedar este compromiso? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Podrá ganar Mauricio Pochettino en su debut? O bien, Panamá le hace un desastre en su llegada a la CONCACAF. ¿Qué opinan?